¡Hola Deportista! Aquí estamos para hacer otras rutinas más, con más de una elástica, más o menos de esta distancia, metro y medio. Y vamos a comenzar. Recuerda calentar un poquito la musculatura de la zona que vas a trabajar, cuadrice, isquiotibial y glúteos. Estira un pequeñito estiramiento, no mucho, no demasiado. Y al final sí que debes de estirar. Con una rutina, puedes estirar con rutinas que tengo por ahí de estiramientos en mis vídeos. Te dejo por ahí alguna para que si quieres no tengas que dibujar mucho y estirar. Bueno, vamos a ello. Comenzamos trabajando cuadrice. Fíjate bien. Vamos a enganchar el elástico. Aquí, ¿lo veis? Ahí está. Por encima del pie y cruzado por abajo. Para que no se nos escape. Comenzamos a trabajar cuadrice. Cogemos la banda elástica aquí abajo. Aparte de trabajar aquí cuadrice, se trabaja también los abdominales. O sea que es un ejercicio muy completo. Y empezamos a estirar las piernas. Dobla, como queriendo tocar el suelo o incluso tocando un poco, estira. Dobla, estira. Las manos y los brazos, para dar más estabilidad, puedes apoyarlas en el suelo. Y así también de paso no sufre tanto la zona lumbar. Entonces recuerda. Flexiona las piernas y estira. Fíjate bien que no las estamos estirando hacia el techo. Hacia el techo también se trabaja, pero aquí trabajas más y además trabajas abdominales. Doblar, estirar, doblar, estirar. Se hace mucho trabajo de cuadrice, que fortalece mucho toda esta zona. Y el abdomen también lo vas a notar. Terminando esta rutina, que son 16 repeticiones de 3 a 4 series, que las podréis combinar con los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Bueno, siguiente ejercicio. Lo ponemos a la altura de la rodilla de la banda de las... Lo vamos a cruzar. Igual que antes, cruzado, ¿lo veis? Cruzado más. Cruzamos y ahora, sujetando muy fuerte aquí, pegada a las manos o las piernas, vamos a abrir glúteos. Piernas, perdón. Separamos piernas y estamos trabajando toda esta parte de fuera de glúteos. Y... 16 repeticiones. Bien. Desde a 4 series también. Pasamos ahora a colocar el elástico hacia la altura de la cadera. Coge el elástico ahí con las manos ya tirante, que esté tirante. Y vamos a elevar glúteos y a bajar. Sube y baja. Aquí estamos activando toda esta zona y glúteos. Es muy bueno el ejercicio para levantar un poquito glúteos y trabajar toda esta zona para poner las piernas muy bonitas. Entonces, el elástico aquí tirante y empiezas a elevar, de forma que con tu cadera estás tirando del elástico. También se trabaja ahí los brazos, porque estás haciendo fuerza hacia abajo y un poquito el abdominal. Si además aprietas el abdomen, lo trabajas más. 16 repeticiones ahí apretando con mucha fuerza. Y un ejercicio más. Con la pierna estirada. Fíjate, a la misma altura de la otra rodilla, pierna muy apretada. Y vamos a hacer el mismo movimiento que hemos estado haciendo anteriormente. Elevar y bajar cadera. Elevar y bajar cadera. Este cuesta muchísimo más trabajo. Y va. Y arriba. Y va. Cámbese pierna. Vale. Intenta que las dos rodillas estén a la misma altura. Porque si lo haces así, cuesta menos trabajo. Trabajan menos. Y con las dos rodillas a la misma altura, intentando mantenerlas ahí, trabajan mucho más. De ese ejercicio último, vamos a hacer 8 con cada pierna. 8 elevaciones con cada pierna. De todas las rutinas que te he marcado, haz 3 a 4 series. De todas las rutinas que te he marcado, puedes ir combinando los ejercicios. Es decir, el primer ejercicio que hemos hecho es el trabajo de cuádriceps con la banda elástica. Trabajo de cuádriceps, luego trabajo de apertura de glúteos. En vez de hacer seguida todas, 16 de una, el siguiente, glúteos y elevaciones. Y repetimos otra. Así los vamos entremezclando y no nos resulta tan pesado. Bueno, dicho esto, os quedo por ahí unas notitas para que pinchéis sobre ellas y os lleve a algunos vídeos que tengo con estiramiento. Que viene muy bien. Siempre, después de cada ejercicio, es conveniente estirar mucho para quedar la musculatura relajada. Para que no nos quede en contactura. También deciros que todos estos ejercicios que hacemos con material, con la banda elástica, puedes hacerlo sin la banda elástica. También se trabaja, pero se trabaja un poquito menos, claro. Las bandas elásticas, las hay de varias densidades. Las hay un poquito más flojas de estas, esta es como si fuera una densidad media y las hay un poquito más fuertes. Entonces, depende de lo que cada uno necesite o pueda, compréis la banda elástica un poco más dura o más flojita, como vosotros queráis. Bueno, recuerda que el truco está en ser constante. Hacer a la semana unos 4 días, 5 horas de ejercicio a la semana. Es importante, porque si hacemos solo una vez a la semana, pues sí, al día siguiente tenemos agujetas y dices, que he trabajado mucho, pero no es efectivo. 3, 4 días, 5 en semana y sin dejar de estirar. ¿Vale? Bueno, que te gustó, pues me gustaría que le dieras a me gusta, que cuesta un poquito, que le dejaría el botoncito. Comparte cada vez que quieras. Yo te mando muchos besos y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo, la semana que viene. Chau.